AK-47, bombas, gasolina, me gusta. Se llama banana, ¿no? No. Se viene piñazo. Bueno, el pecho mismo. No hay piña, no hay piña. Dale, hola, aquí, dale. CT. Vamos a meter. Vamos a meter. Sigo mirando. No hay humo, ¿no? Estrés, estrés. Tres. Tres. Sí, eso de que no corregimos. No hay humo. Polak, ¿no le ha dado mocha? Le ha salido sangre de la cabeza. ¿En la izquierda? Creo que no lo van a pillar, ¿eh? No. No tengo humo, por cierto. Vale. Yo tengo humo. Uno en base, le tiro piña. ¿Cumplimos el P? ¡Balísimo, tío! Ahí está ahí, Sergio. ¿Podemos ir P a full? Dale. Hostia. Vale. Yo a España. ¿A uno? ¿A uno? ¿Le he dado mocha? Vale. Asomadle, por favor. Buah, no me lo mola. Yo ya a la tarde, ya. Ya está en modo. Bueno, creo que le veo mocha. Es difícil saberlo, ¿eh? A veces. A veces. ¡Suscríbete! 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 Yo voy el último, voy por apps. ¿Quieres comer corta o larga black? Eh, lardo. Aquí tiran piña. Y me bloqueo. Tiran homo medio del tirón. Voy ciego. Tirao granada. ¡Ay! Vamos, vamos, chavales. Vamos. Estoy mareado, no puedo salir. Corta. Corta. No veo a nadie aquí. Vale. ¿Los dos o solo uno? Solo uno corta. Vale. Sí, sí, lo he entendido. Chill, chill. En side. Luke va a 20. Vale. Vale. Te humeo larga. No sé, puede ser, sí. Tiene que haber otro más. Paseo. Cuidado, arena de casa. Arena. Buenas dos contra dos. Los dos debes. Van a tirar un molo y no voy a poder entrar después. Lo digo por eso. Tira maza, el humo. Ahí se está. Te voy el último. Te puedo tirar también uno. Las largas. Tira todo serio. Meto humo CT. Humo CT. CT, CT. CT, CT, CT. Metillo el humo, eh. Ha caído el 3. Me mata otra vez el rock a delirio, tío. Bueno. En ruinas, ruinas. Ruinas. Vale, nada. Vale. Es holdeor, es holdeor. Es holdeor. Tiro humo medio. Me mata. Pero me... O flashes. Flasheo por arriba. Ha entrado. En barbacoa. No hay tiempo. Buena. Buena mix. Sí, luna. Humo corta, eh. Humo corta. Vale, no, no. Me ha chocado con alguien. Uno en casa, en luna, en luna. Cuidado. Aquí. Me mata, tío. A por él, a por él. Cuidado la ventana de apps. Ya, ya. Ya, jodeo. Tres piñas medio. Cuatro piñas medio. Ruscha medio detrás vuestro. Buena. No sé dónde estás. Este es tuyo, perra. Yo voy a correr. Seguid. Buena. Buena, va. Voy a correrlo porque voy un poco más. Tiro piña medio, pero no sale nadie. Flashean medio, pero nada. Esto lo pusean. Dos piñas banana, pero no hacen nada. Vale, molo desde pit. Molo desde pit. Flasheo una side. Para bailar. ¿Estáis saliendo? Vale. Flasheo side. Flash, cuidado. Flash, flash. Cuidado. Muerto. AWP en arco. En librería. Librería uno. Sí, le hemos metido los humos. Serios. Habéis tirado tres humos. La bomba, la bomba. La bomba azul. Pueden ir luna. Oye, sí. Voy a reumear larga, ¿vale? Tiene AWP. Cuidado. Vale. Eh… Es una P90. Juega desde side, Ferra. Tío… Pero… Yo estoy caleando la utilidad. Tengo corta. Matalo, por favor, Ferra. AWP el que queda. Maza. Digo literalmente. Digo literalmente. Digo literalmente. En cuanto se vaya el humo, lo tiro yo. Lo he dicho, cabrón. No, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Vamos a jugar en side tranquilos. Toma, te busteo aquí, Sergio. No, no, no. No, no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a jugar bien, coño. No veo a nadie, banana. Ah, no, sí. Second mid. Second mid. Tiran de la correa. ¿Te pidas, Maza? Hay uno lurkeando en secundaria. A lo mejor va para casa. Vale, dos B. Salen ya. Buena. Otro más. Inside, inside. No lo sabía. Estoy llegando, Black. Digo, me falta uno. Me ha agrotado. ¿Dónde está? Inside, en triples. En triples. Ah, a saco, ¿no? Sí. Vamos a por ahí. ¿Cómo? Métete la… Ah, es que… Uno de vida. Tienes dos balas. Loco. Estoy yo, estoy yo. Pero si le estoy dando… Tienes dos balas. Tienes dos balas. Tío, respira, respira, tranquilo. Uy, 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 uy ya se puso de miedo eh. Pin y medio. Seguimos, poseamos banana. Según casa, casa el que queda. Lo he visto, casa. Pues le poseamos. Ah. La colega esa fue mía, Manolo, perdón. No veo nadie. No veo nadie. Cuidado, banana. No, hay dos al fondo, abajo. ¿Hay dos? Abajo, abajo. ¿Me claseas? ¿Te claseas yo? Banana lo tenéis controlado, ¿no? No, tenemos uno delante. Me la da. Te la dedico, Ferra. Al express. Qué bonito es el juego, eh. Hay que reconocerlo que… Dios. Creo que sale con una saco, ¿eh? ¿Yo? El amarillo puede mirar corta. Umián CT, Umián CT. Solo un humo. Vale, dos humos, una flash. No veo nada. Eh, voy a spammear el humo. Se va, parece B. Hay un peep inside todavía. En el humo. Arco. Inside, inside, a la derecha. En luna o no sé dónde. Solo hay uno, eh. Me distrae. Go, go, go. No veo nada. No veo nada. Hay uno spawn. Le abro. Second, second, second. Conmigo, ayuda, porfa. Y banana. No le vi al de banana. Second, te asoma. Ay, no le he matao de milagro. Uno banana a fondo. Morimos como mosca. Van para B, creo. Sí. Hay dos de ellos que están tocados, eh. Tienen humo. Eh, vale, chicos, lo siento mucho, eh, pero marcho ya. Vale, pues yo contigo, banana. Jugamos defensivo, así que hasta que me vuelves a poner el O.P. Chicos, un besico. Chao. 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 Plashean? Plasheo para que asomes? Bueno, sí, tengo humo, tengo humo. Vale, pues habla, un poco, un poco. Se me ha ido el humo ya, eh. Puedo mirar aquí yo, eh, Mick, si quieres apoyar. Vale, háblalo. Ah, míralo. Buena. Es B, es B. Uno, dos. Diría que los dos. ¿Han tirado humo CT o no? Eh, sí. ¿Me puedes mirar? ¿Tirando por banana? Se va, se va el humo. Banana. Muerto. Entro yo. Pongo que triples. Esto piña a fondo derecha. Triples con AWP. Relimpiamos. Vale, le rushean. Aguanta. Buena, buena mix. No tengo de Fuyus. Ostias. Si te da tiempo, no. No, no le da, no le da. No. Sí, sí, sí le da, sí le da. Menos mal. ¡Hostias! ¡Hostias! Aquí humo, aquí lo humo yo. Me siento en Maza y le apoyo. Tengo todo medio. No, en el humo, en el humo. ¡Muerto en el humo! Muerto. Temin' Ops. ¿Entran? No. Tenemos bomba, ¿vale? Sin más, eh, chill. ¡Ruinasco! ¡Aaah! Se secó los... Buenas. En ti queda banana. Buenas. Humo medio. Vale. Pueden entrar, Lurl. ¡Flashio! Vale, me piro. Quédate aquí. Vale, pídate. Van a entrar. ¿Muerto portao? Casa asaltao. Vale. Te pido larga, Black. Ahí está Pete. Ahí está Pete. Buena. Me pongo larga. Otra más side. Side. Me pongo larga, tío. ¿Uno pa' uno es? Sí, sí, es uno pa' uno. ¡Buena banda! ¡Grande, Maza! ¡Qué grande, loco! Me pido la WPB. Bueno, van todos, tío. Lashé una corta. Y voy side. Lashé otra corta. Side limpio. ¿Uno side? No sé, Pete. Mini Pete. Mini Pete y side a la derecha. Está bien. No está ahí, Forrest. Ah, joder. No sé difícil atacar ahora. Oye, ¿lo podemos pillar el bot? ¿Qué es? Eh… Ya. No sé cómo jugarlo eso si… O sea, no quiero que te pasen por las escaleras de… Pero sí pueden pasar. O sea, he tirado un humo medio que estaba jolteando la puerta. O sea, tú no tienes que mirar el cruce nunca. Aparte, si saltan, pueden cruzar igualmente. O sea, no lo puedes ver. No sabía que te estabas muriendo por intentar cubrirme a mí. Sí, sí. Es que esas cosas no hace y… Es lo que te he preguntado antes y te he entendido mal. Lo que vamos a hacer es que si no vemos a nadie, banana, si no hacen mucha presión, rotamos y tomamos por dos. Me cago en puta madre. ¿Polen? Buenísima, loco. Tira un humo. Vale, un humo medio. Pueden entrar, Luna. Me tiran humo, Luna. Van a entrar, Luna. Vete, vete, Black, vete. Qué buena, vete, vete. Está el otro, eh. Flash aquí, sí, cierto. Doble flash en B. Medio… Vale, piro. Tío, medio, joder. Entran, eh. Están en side ya. Roto. En side en las tablas. Muerto uno. Plantando uno en el side. Creo que en default. Lo puedes atravesar. Uno cerca, creo, eh. En side, los dos. Uno cerca de Luna, lo mejor. Dame un momento, que recargo. Uno Luna y uno side. Te miro corta. Hay uno corta, sigue ahí. Buena. Está tocado. Buena. Buena, buena. Buena comunicación. Tiro yo ahora la granada a fondo, tú cerca, ¿vale? Tiro el molillo. Va con el barril ese. He caído Luna. Voy a picar, creo. Voy a meter una para picar. Tengo, tengo. Tengo control de banana, eh. Uno. Dos. ¡Ay, no! Dos en banana. Uno en ups. Se me ha colado uno justo. Parece ejecuter B, chicos. Medio y ups. Apps. Buena mix. Buena mix. Había uno B. ¿Pero no entran o sí? No entran, no entran. Por ahora. Estoy humeado. En B. Es ver, sí. Parece que entran, ejecuter. Buena. ¿No se sabe el otro? ¿El otro también? Estaba también, pero no lo veo ahora, ¿vale? No veo nada de side. Estoy en triple. Vale, vale. Estoy mirando si se vuelve hacia medio. Estás jugando solo, eh. Vale, perfecto, sí. Arriba. Está en side. Creo que le ha dado una mocha, no lo sé. Oh, mira, es venido. Ahí está. Ahí está. Buena, chicos. Buena mix, buena. Muy buena, chicos. Vamos a jugar lento, ¿no? Controlo lleva lana con los mollis. Mixwell tiene que hacer la entry. Creo Mixwell… Vamos a jugar lento si me dejáis. Si piqueas larga, yo creo que te haces al pibe, ¿vale? Yo creo que voy a ir rush casa. Le voy a piquear al pibe que está al fondo. Y si no, voy a seguir avanzando. Y voy a pillar el ángulo de arco. Y vosotros entráis luna. Y cuando el tío rote hace atrás, lo mato. Campiño en medio. Y banana. Rusheo casa, aviso. Tengo banana. Y humo en medio, ellos. Me tiran humo y mole aquí, Oscar. Estoy rushando casa, eh. Pues avisadme. Tengo todo banana. O sea, vamos para corta, ¿no? Para corta, sí. Vale. Humeo. Está conmigo. Voy con vosotros ya. Muerto, corta. Y toma ese rey, tractor. Abajo, abajo. Vale, vale. Estoy cubriéndote de arco. Me mata. Vale. Muerto. Larga uno. Planto. Buena. Voy para atrás. Vale. Tiro humo arco. Vale, nadie ha pusiado banana. Holdeo el humo, ¿vale? Vale. Os tengo yo todo corta. Os tengo yo todo corta. Vale, así. Mírame casa, Chuk, un poco. Vale. Así estás bien. Ahí estás bien. Espera, me he echado un poco más para atrás. Eh, ¿por dónde el humo? Medio. Corta uno. Vale, yo miro eso, ¿vale? Sí, desde el humo. O sea… Buena, chico. 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 Voy a intentar matar al de medio cruzando, que si tira piña creo que lo veo. Espera. No me bloqueéis. Black, mete tu molo banana, ¿no? Sí. Clasio a medio. Clasio. Tira un molo para ti y asomo. No, no hay nadie. Tenemos banana, ¿vale? Vale, le voy a asomar a Lime. Vale, vale. Le voy a tirar un humo para que piense que va a aportar. Vale. Bueno, me voy para medio ahora. Hay humo en medio suyo, ¿eh? Vale. ¿Quieres holdar el humo? ¿Le meto una pilla? Vale. ¿Toma? Ah, es malo. No pasa nada. Tenemos… ¿Qué utilidad tenemos? Es un humo flash y molo. Yo tengo flashes. Voy a tirar piñal de base. Puedo meter humo CT y molo triples, ¿eh? Si queréis entrar. Hay un flash arriba, si queréis. Voy a intentar rascar un kill cuando se vaya el humo este. Vale. ¿Me tiran otro humo? Espera, hay un hueco. Vamos a entrar ahí. Hay un hueco, pero no lo veo bien al pibe. Hay un hueco a la izquierda. Me voy a intentar con el ARCT, ¿vale? Vale, te meto un humo CT. ¿Quieres flash? Dale. No, no voy a flashear. No voy a flashear. Se la juega… Ya está, ya está. Muerto. Buena. Vale, espera, espera. Otro base. Vale, flasheo y entramos. Gírate, Chuk, gírate. Vale, me he girado tarde. No, muerto. En triple, muerto. Buena. Vale, buena. Además. ¿Tanto? Mejora y otro en triple. Mira banana, Chuk, mira banana. Sí, 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 voy. CT uno. Tengo iglesia, ¿ok? Cuando se vaya el humo me lo cargo al DCT. Te va, tío, Black. Te va, tío. Banana, banana. Vale, banana, uno. Yo tengo banana, chicos. Ya está, lo tengo. Tengo el de base también. Vale. Tiro flash. Tengo el de banana también. Tiro flash. Cuidao. Flash. Ahí estoy cerrado, ¿vale? Mata blind. No tengo… No tengo… Cojo otro para cinco. Buena, chicos. Ay… Qué buena, ¿eh? Muy buen juego en equipo, tíos. Qué gusto de juego, tío. Venga. Bueno, chicos, buena partida. Cuatro para cinco. A mí, tío, a mí me ha encantado. Tiro con el, ya sí. Tiro. Gracias por ver el video.